De nuevo estamos con todos ustedes para una nueva sesión de conceptoterapia. De verdad que nosotros queremos que usted le dedique cuatro o cinco minutos al día a esta actividad para que las palabras más que el significado tomen un concepto y que inclusive si su experiencia con esa palabra es rica pueda hacer una nueva conceptualización, crearle un significado que si es verdad va a aprender, va realmente a tener efecto y realmente usted va a enriquecer la palabra y el lenguaje y esa capacidad de pensamiento. Tenemos muchas palabras aquí, realmente son palabras importantes, con cada una de ellas podemos construir un mundo y hoy vamos a analizar al azar a esta, una palabra que es el número 127, una palabra muy interesante, una palabra sexo, 127. El sexo realmente constituye toda una serie de características, comenzando con las características físicas, características psicoemocionales, características además socioculturales que van a darle una categoría realmente a ser de la naturaleza si nos referimos a la mayor parte de la naturaleza, por no decir toda, como masculino o femenino. Y entonces de acuerdo a esto vienen otros conceptos como el concepto de género, conceptos que son realmente muy importantes pero que tienen un fondo y tienen realmente una raíz en este concepto del sexo. Los seres humanos somos seres sexuados, es decir, tenemos sexo y tenemos sexualidad y esto hace que realmente tengamos como sexo estructuras de tipo sexual como características primarias o secundarias y tenemos además funciones, funciones de sexualidad que deben tener todo un proceso, como todo en la vida, debe tener un proceso de la vida, digo, la vida avanzada, la vida de alta cultura, debe tener un proceso de aprendizaje, de optimización a través del aprendizaje. Y entonces cuando nos enfrentamos a este ser humano sexual y sexuado, realmente nos estamos enfrentando a toda una serie de elementos que van a ser parte también, como parte de nuestra naturaleza, pero enfocados a través de la cultura. Y cuando la cultura enfrenta al sexo por las diferentes características, y estoy hablando específicamente de seres humanos, por las diferentes características de cada uno de los sexos, comienza realmente una categorización de tipo sociocultural que se corresponde también con unas funciones o con una descripción de funciones de tipo psicológicas emocionales que nos han permitido a través de muchos años de estudio a decir que pese a todo el avance que hablamos de la unificación y de realmente la igualdad de ser hombre, ser mujer, de todas maneras, a lo masculino se le piden unas características y a lo femenino se le piden otras características con sus respectivos funcionamientos. Por supuesto que lo ideal es que el ser humano no tenga diferencias sexuales realmente tan importantes como características como características que le da poder o le quita poder. Realmente cuando se supera todo esto se llegan a ser personas, personas que tienen un sexo y personas que tienen una función sexual. Realmente la palabra sexo es una palabra que nos puede llevar a grandes procesos de tipo terapéutico. Mucha gente ha complicado y ha realmente vivido unas vidas muy duras por algún problema de tipo sexual, problemas que pueden ser ya de tipo anatómico o pueden ser de tipo fisiológico, que pueden ser inclusive de problemas de asignación, problemas de género, problemas de asignación cultural, toda una serie de elementos que la gente cuando tiene, claro yo creo que este es el concepto básico, que los seres humanos y gran parte de la naturaleza tienen sexo y tienen funciones sexuales y que por lo tanto es una estructura y son unas estructuras y funcionamientos que deben ser evaluados como normales. No hay nada escondido, no hay nada sucio en el sexo y tampoco en la sexualidad. Y con esto, bueno, tenemos esta sesión de hoy en Conceptoterapia. Será hasta la próxima vez.